Año de 1900 Octubre del 36 De la región lagunera Los hechos les contaré Corrido de la laguna Que toditos cantarán Porque pintaron su sesos Más grandes de este lugar Dos corazones unidos Coahuila y Durango son Se juntan en la laguna Capullito de algodón Situación de la laguna Precaria para el peón Mucho dinero corriendo Más todo para el patrón Laguna, tierra de ensueño Laguna, tierra de amor Hoy pones un bello ejemplo A todita la nación Cardenas con sus anhelos Sociales de redención Repartió a los agraristas Las tierras del algodón Muchos dueños protestaron Pero viendo la razón Todas las tierras se dieron Por un México mejor Por un México mejor Para los pobres La tierra y la redención Laguna, tierra de ensueño Laguna, tierra de amor Hoy pones un bello ejemplo A todita la nación Dejando pasiones bajas Y protestas de rencor Viva el pueblo nacionero Cantemos con emoción Señores, ya me despido De Gómez, Lerdo y Torreón Aquí se acaban cantando Los versos del algodón Laguna, tierra de ensueño Laguna, tierra de amor Hoy pones un bello ejemplo A todita la nación La muerte, la ciudad del hogar Por un México mejor En inglés Hay una зовут Tan vちは La muerte, la lida La muerte, la muerte